¿Qué es la institución institucional? En el hecho de que no están involucrados o no han estado involucradas las demás instituciones en la formulación del plan. Entonces, yo creo que si está de acuerdo el gobierno provincial en que a partir de este espacio se conforme un equipo técnico multidisciplinario para analizar la propuesta, ¿no es cierto? Estamos a tiempo para unirnos al Plan Nacional de Riego, ¿no es cierto? Estamos a tiempo para unirnos a la planificación y ordenamiento territorial que se está dando en este momento. Entonces, en un tiempo corto, tener una propuesta metodológica para, en el lapso de tres o cuatro meses, tener un plan provincial de riego consensuado. La lista de técnicos de cada institución, más ustedes, ojo, el martes convocaríamos nuevamente a una reunión, ya sean horas de la mañana o de la tarde, a la próxima, a la reunión en donde vamos a socializar, a conocer al equipo técnico y también les vamos a dar plazo para la propuesta del plan de riego de la provincia de Loja. El martes ya estaríamos convocando nuevamente, ¿ya? Entonces, con eso ya, ahí sí, una vez que el equipo técnico tenga fechas, tenga un cronograma establecido, esperamos hasta que nos presenten la propuesta del plan de riego. Con tal fecha estarían los nombres de los responsables del equipo técnico, de este equipo técnico interinstitucional. Debe estar definido un procedimiento administrativo para eso, más aún si es una resolución del Consejo Nacional de Competencia, ¿no es cierto? Entonces, eso como prioridad uno. Prioridad dos, la formulación del plan de riego de Loja. Si bien es cierto, ahora está esbozado, pero, claro, es una propuesta hecha unilateralmente desde el órgano planificador del riego en la provincia de Loja, a lo cual sugerimos que se una las demás instituciones, que se construya o que se conforme un equipo multidisciplinario interinstitucional para que defina un proceso, una hoja de ruta, una metodología. Yo sé que en ese momento, ingeniero, usted tiene una metodología y un esbozo del proceso. Sin embargo, ese, pues, como dice muy bien Don Edmundo, tiene algunos vacíos, lógicamente no se va a presentar aquí todo. Sin embargo, si hay un vacío, por ejemplo, en la parte institucional, ¿sí? En el hecho de que no están involucrados o no han estado involucradas las demás instituciones en la formulación del plan. Entonces, yo creo que si está de acuerdo el gobierno provincial en que a partir de este espacio se conforme un equipo técnico multidisciplinario para analizar la propuesta, ¿no es cierto? Estamos a tiempo para unirnos al plan nacional de riego, ¿no es cierto? Estamos a tiempo para unirnos a la planificación y ordenamiento territorial que se está dando en este momento. Entonces, en un tiempo corto, tener una propuesta metodológica para, en el lapso de tres o cuatro meses, tener un plan provincial de riego consensuado, formulado. O sea, ya no sería únicamente el plan formulado desde el gobierno provincial. Tal fecha estarían los nombres de los responsables del equipo técnico, de este equipo técnico interinstitucional. Eso sería el recargo de experiencia. Tu periodo, ¿le gusta o no le gusta la propuesta? Tenemos que volver a revisar para ver si estaría acuerdo con eso. Entonces, yo quisiera que invita a ser puntuales, invita a ser puntuales, invita a ser alumno, vaya al directivo como responsable y sus asesores que no no tienen capaz de visualizar, como no tienen que hacer las cosas. La revolución ciudadana avanza.